hola amigos de modo deporte este sería el once titular que mandaría javier mascherano ante la selección de ecuador por el partido amistoso con miras al preolímpico venezuela 2024 con leandro brey en el arco joaquín garcía marco disare nicolás valentini y valentín barco serán los cuatros de fondo en el mediocampo arrancaría francisco gonzález pederico redondo ezequiel fernández y tiago almada y en el ataque estaría luciano gondó y baltazar rodríguez por su lado el equipo del técnico miguel bravi comenzaría con gilmar napa en el arco carlos sánchez ángel ranger eric pluas y junio rayoví conformarían la línea defensiva en el medio sector estaría jory ochoa óscar mendoza pedro vite y melvin díaz que en el ataque tendríamos a danny coronel y michael alcibar este partido se desarrollará en el estadio ciudad de caseros club atlético estudiantes este 14 de diciembre a partir de las 8 y 5 de la noche hora de argentina si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo 12 16 17 16 20 21 Gracias.